Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Bienvenidos a todos, el día de hoy, opening, ya os lo dije. Y además, después del último regalito del señor que lo tenemos, ¿dónde está mi niño? Mirar esto, que es que además me sigue poniendo nuevo. Es que me encanta, Kramit, tradicional. Fue el último opening que he hecho, fue de la serie, de la mejor serie de la historia, peor serie de la historia. Y hoy venimos con 50 cajas de espectro. ¿Que las he elegido yo? Y unas cuantas, que son un total de 8 de distintas cajas. Así que Mari, yo mira, te voy a pasar el rato. Ah, ¿lo había abierto yo? Sí, yo solo quiero mirar. Venga, va, yo quiero ver, o sea, quiero saber que, o sea, ¿Qué elegimos? ¡Vamos, cuchillo! Una rosa, pasa una rosa, eh. Han pasado dos, o tres. Mari, si me cae un cuchillo, te puedo... Yo chillo, yo chillo. ¿Qué vas a hacerme? No sé, yo qué sé. No, no, no te voy a hacer nada. Yo gritaré y me volveré un poco loco. ¡Ah, esta le doy yo! Cuchillo de mariposa puede caer aquí. Tú no has visto ni siquiera un cuchillo de mariposa en tu vida. No, en mi vida, Julio. Ojo, la ojo. Bueno. ¡Oh, la P90, si me ha falado! Bueno, se dejan ver, me gusta. Combinación, vamos a pensarla. Hay un total de 50. Tú sabes que a mí me encanta el 7. Y tú sabes que a mí me encanta el 3. Y escúchame, en esta caja pasan un montón de rojas. Acuérdate. A ver. Mentira. Están mintiéndome. Me han mentido. Oye, te lo prometo. Es la caja en la que más caen. Muchísimo. La avispa, la otra. Caja Clutch también son guantes. A ver, guantes. Está Lan Neo Noir, está Lobe Mortis. La M4 está muy guapa, ¿eh? La M4 está súper guapa. ¿Qué me toca la M4? Por favor, ¿qué me toca la M4? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Estoy súper incómodo, senta. ¿Quieres sentarte aquí? Estoy en un PC. Tal cual. Sientate aquí tú. 3-7. 7-3. Vamos a abrir 50 cajas de esta. Mari quiere la Emperatriz. Yo quiero la Emperatriz, por eso la elegí o la coja. Detalle muy importante de este arma. Da igual el estar en el que te la dé. Te la va a dar siempre que se vea bien. Lo único que se diferencia es el brillo. Ya está. O sea, no está desgastada. De puta madre. Pero está muy guapa. Bueno, pues nada. 7-3. Confirmamos. 7-3, por favor. Vamos. A ver si la vemos pasar. A que hay 47 Emperatriz. Toma. Es que no las quiero abrir, de verdad. O sea, si la gracias es que las abras tú. Venga, va, va. Ay, mi madre. Esta es la Mortis. Empezamos todo guapo. P-250 está luego. Recién fabricado con esta track. La quiero. La llevo queriendo muchísimo tiempo. Ojo, la bailo. Hija del malo. Pero por qué, tío. Es que más lo digo más. Pero por qué, tío. Eso sí, tú sabes que con el cuchillo no te van a hacer baiteos. Si tú ves amarillo, te va a caer. Ojo. Ojo, bueno. X-14, la Ziggy. Está bonita el color, eh. Emperatriz, Emperatriz. Quiero un cuchillo. Emperatriz. Morris, el AK cuesta mucho dinero con esta track. Mucho. Plan 400, 300. Vale, detalles. Mira, ves esto de aquí. Sí. Pues esto, en muy desgastado, son los dientes de una calavera que aparece. Ah. Anda, te has quedado toroca, eh. Hostia, a ver si vemos la calavera, ¿no? Sí. Lo que pasa a mí, Chu, es que hace poco me cayó un carambit, Lore. Entonces, yo, si no cae nada, puede ser habitual. Entonces he aprovechado que venías tú. Para echarme la culpa de que no te cae nada por mi culpa, ¿no? Claro que sí, crack. Da igual, eh. Hay gente que me han caído los cuchillos. Claro que sí, crack. Ojo, otra Ziggy con esta track. Silenciada. Cambia de arma preferida. La verdad se ve, se va mucho menos que la normal. Que lo sepáis, chavales. Ala. Ah. Con Mari también aprendes. Consejo. Aparte de que te diviertes. Consejo de noob busteadísima, ¿vale? Sí, pero eres doble AK. ¿Quién puede decir eso? Ojo. No casi mucha gente. Oye. Ay. Eh. Me habías dejado muy rayado, eh. ¡Ojo! Existen. Bien. Sí, de momento ahí, ahí. Antes se nos había quedado al lado, ¿verdad? Sí. Mari, llevas muchas más de la mitad y no ha caído nada. Va, dale tú, dale tú. Papá, dale tú. Papá va a disfrutar ahora. Bueno, va. La SG, otra vez en buen estado. 013. Sí, tú eres el de la suerte, tío. 2, 7. Si te han tocado ya dos cuchillos seguidos, casi. Eso es verdad. Por favor, dame algo, dame puta M4. Si no lo dices en plan muy malagueño, no te lo dan. ¡Vamos, Naka, yo! ¡Dame algo! ¡Dame algo, por favor! ¡Siguillo! ¡Suérdate, Argo, yo! Ahí está, sí. Otra vez, la tecla está fea, tío. Que luego hay mucha gente que dice, en vez de decir que son mierda de armas, dánosla. Tienes un tic. ¿Cuál? Acaba de pasar una M4. ¡Vamos! ¡Revalver! ¿Sabes por qué se llama cañón llama? No. Pues porque tiene una llama aquí. Ratón clavado. La caja sigue estando en su sitio. Yo creo que se viene un picotazo ya mismo, ¿eh? No va a haber picotazo. Hombre, vamos a ver. Yo le doy el picotazo. Yo. Que yo también tengo una buena tocha, mirad. Picotazo. Que tocha tengo. El picotazo tiene que ser en plan rápido y no... Vale, pues ahora lo intentamos otra vez. Bueno, hemos mejorado, hemos mejorado. Esa me gusta, me gusta. Picotazo. Picotazo. Se viene. Vale, bien. Una take. Se acabaron los picotazos. Yo metío la tocha como ha podido. No te cabe. A ver. Bueno. Bueno. Aquí está. Aquí se ve. El amorcillo. La galáctica. Y en casi nuevo. ¿Sabe por qué se llama gatáctica? Que no galáctica. Por la huella del gato. Hostia. Chavales. Chavule. ¿Qué hace esto aquí? Glass Asylum. Pornhub. No comentemos y abramos la caja. A ver, en mis tiempos libres pues tengo que dedicar algo, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿qué te parece si mientras hacemos unos contratos? Mira. Conte madres todo. No sé si es. Usar contratos mejor a una, dos. Tenemos 38. ¿Qué tal, María Antonia? Bien, ¿no? Oye, te lo tenéis más guapo. Mari quería hacer los contratos. Pues los quitamos ya. Vamos a conseguir una rosa. ¿Qué puede caer? Ahí estamos. La M4. M4. Es que ni ha salido en pantalla, tío. Aquí el revólver y todo reventado. Proseguimos. Quedan... Alas, si quedan pocas, Ola. ¿Pero qué has hecho? Te las has fumado todas. Ni una roja. Dos rosas que son el llama cañón ese top 8. O sea, por favor, que hay... ¡Cuchillo! A ver, ¿qué hay que comentar en este vídeo ahora mismo? Nada. Nada. O sea, nada. Y verlo. Y disfrutarlo. Madre mía, qué recortado. ¿Tú no querías una de estas? Yo no la quiero. Porque manía la morris. No, no, Alberto. Compro esas que quiero el AK-47 emperatriz. O sea, si te hubiese salido... Pues ya te digo yo que risas, ¿eh? Claro. Venga, va, por favor. Oye. Es que es muy lamentable. O sea, contenta y sasco. Te lo juro. O sea, ¿cómo podéis hacerle esto a un chaval que compra un montón de cajas y llaves? Nos ha caído una rosa. Es que no ha caído una puta mierda. En 60. Conterijos de la grandísima... Deberíais de poner un arma tocha cada 15 cajas. Más o menos. Porque es mucho dinero. ¿Tú sabes por qué consta? Tanto las rojas y todo eso. Porque no caen. Es la gracia al fin y al cabo. Pero luego... No pienso abrir esta caja nunca más. Te lo juro. Espectro 2 descartada. Pero si nunca te toca andar abriendo caja. Pero se han caído en 50 una rosa. En 60 una rosa. Pues hubo un opening que no cayó ni una rosa siquiera. Eran todas moradas y azules. La Morris para despedir el vídeo. Qué puta madre. Pues nada, amigos. Que sí, que nos lo hemos pasado de puta madre aquí de Chachara. Ha tenido que haber un par de cortes por motivos personales. Hablando de la mierda que es esto. Y... La Morris nos ha gustado un montón. La verdad que 50 cajas para sacar dos... Ojo, vamos a salir de dudas. Este está en algo desgastado. Este en Casinovo. Que si te escuchas, cuesta 50 euros. ¿Te imaginas? Bueno, cuesta 3. En Casinovo. O sea, en algo desgastado costará 2. Qué asco dais, tío. Oye, qué guapo. De verdad. El último día yo abrí 20 cajas y me cayó esto. Y hoy hemos abierto 60. ¿Y qué es lo que ha caído? Una mierda. Bueno, ni se te ocurra porque te es puto rajo. Nada, que me despido del vídeo, ¿vale? Porque yo me voy. No, 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 no.